ya de roncito van a ser skin terwin y bienvenidos a un nuevo capítulo de animal crossing new horizon y bueno vamos a continuar hoy hoy si no traigo sueño vale hoy si no traigo sueño en lo absoluto oye hoy es si he podido dormir y espero no bostezar el día de hoy al menos mientras grabó genial ahora ya me dieron ganas de bostezar venga ya pues bueno la verdad es que no sé qué vaya a ver en la isla solo entré porque dije bueno tengo cita en el doctor a la una y me digo la una y media a las diez y media y pues bueno son 9 22 básicamente así que venga vamos a ver estás tomando en el trabajo porque todos los jefes o los altos mandos siempre aparece por ejemplo en las películas siempre aparecen tomándose con tequilita un whisky alguna bebida alcohol o sea yo no entiendo pero esos güeyes son los chingones ya los de abajo no los dejan tomar a ver nada más lo dejo ahí pero siempre andan tomando en sus pinches películas hasta en john wick el güey ese mientras le platica la historia su hijo en la primera en plan está bebiendo todos beben y nunca están pedos que es lo peor hola soy tendo te llamo de menos vale fue muy muy raro haber comentado así luego perdón a ver qué tenemos por aquí oh mira una carta de gulibar con muchas el rompeolas skin de rompeolas skitter lo logramos gracias a ti estoy de vuelta de nuevo en alta mar con las olas y mi tripulación y como soy un capitán agradecido aquí también algo a ver a ver el cine a ver tenemos aquí que es una casaca del tesoro pirata a ver que chulo me encanta parezco de esos biches este raperos que se ponen un vergo de cosas mira traigo una rupia traigo una rupia en el abdomen ala que bonito me encanta esto a ver acabo de casi espantar una mantis religiosa que no quiero que se vaya ok aguarden 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 no se muevan aquí está la tenemos yope a ver a qué tenemos aquí atrapé una mantis religiosa una criatura muy famosa me acordé del de kung fu panda cuando cuando están ahí que en la tercera que les roba el chi están todos verdes y po oh no ahora todos son verdes menos tú mantis tú ya eras verde y tú así tocaré ah que mamón eh que mamón y nada más se lo dijo a él porque vímora también era verde pero bueno nadie habla de eso absolutamente nadie habla sobre eso me tienen hasta el gorro las llantas bueno a ver mira una mariposa ay que gente tan babosa listo atrapé una polilla crepuscular creo que esa ya la tenía no tengo idea bueno aquí están mis florecillas que las voy a regar más al rato ahorita no la dino vaya vaya a quien tenemos aquí soy la dino me dedico a la venta de objetos tú eres skinter me gusta transmite fuerza e inteligencia tú y yo vamos a llevarnos bien lo presiento es un placer conocerte ay me acuerdo cuando antes tenías que darle contraseñas en el wild world para que te dejara entrar y a ver era darle contraseñas esa era una segundo tenías que hacerte su su sobrino supuestamente te cobraba aparte te hacías su sobrino y ya después te empezaba a vender todo y ahí ojo con que fuera una estafa al final ojo con eso pero bueno a ver por cierto ¿puedo contar contigo para un proyecto? está claro que en copa hay una gran demanda de arte y yo tengo mucho para ofrecer pero no puedo venderlo a cualquiera pero no puedo venderle a cualquiera las piezas que con tanto esfuerzo he ido adquiriendo tiene que ser alguien de confianza alguien que yo sienta que es como de mi familia ¿ven? contigo contigo tengo esa sensación y como además me quedé me quedé a mi mismo por decir que no iba a bostezar y bostezé y como además tienes buen gusto para el arte quiero que esa persona seas tú cuento conmigo ese es mi primo sabía que contigo no podía equivocarme tengo un barco aclado en la costa del norte y ya casi la y ya casi le tapé todos los agujeros es una larga historia wow wow le han disparado o algo que pedo en una de sus huidas corre maldita no me pueden ver pero hice una cara muy estúpida ven y te muestro lo que tengo ahí a la venta allí te arrepentirás uy uy un negocio al fondo del mundo en las sombras muy sospechoso bueno adiós ladino pensé que era una mariposa mucho mejor la que está allí al fondo pero es una folía normal mira atrapé una pelea crepuscular y una libélula por allá quería atraparla sí o sí una libélula cabrita del diablo se habrá escapado de un establo a ver creo creo yo que ya la tengo ¿no? sí tengo la mantis y acá está la otra pues así así mucho que me falte no eh casi se me sale un gallo pues bueno a ver pues el día de hoy y yo creí que no tendríamos nada que hacer pero ya que tenemos al adino pues y también tenemos al nuevo inquilino por aquí que a ver está de paseo más no se va a quedar pero bueno venga vamos a ver oh es un cocodrilo es un cocolidro bonchorno o bochorno no sé qué decía me llamo Roswell quiero eh quiero eh puta madre no sé leer quiero contestar que soy el primero en usar esta zona de acampamento tú vives en esta isla ¿no? como suponía soy insuperable en cuestión de deducciones y viendo el estilo de este lugar desduzco que la vamos a pasar magnífica ya me empezó a caer gordo porque es un cocodrilo no me quiero equivocar francés blip plop buenas tardes no sé pero me dan ese sentido que todo el mundo quiere que me mude aquí lo percibo ya sabes como cuando sientes que te van a invitar a una tertulia literaria verde no puedo quitar bueno que deberías quedarte vaya que honor una invitación exclusiva a una isla exclusiva para celebridades y artistas con talento ay no y es artista este wey hay una sola cosa espero que no sea tan exclusiva que yo termino siendo el único aquí ¿podría ser preguntarle a quién se encarga de las seguras de pie de la isla para asegurarme Diego ah ya me ocupo gracias mi destino está en tus manos jeje es un tanto perturbador como mueve los ojos o como parpadea de hecho no te quiero en mi isla jajajaja está horrible bueno tenemos al primer inquilino que no me cayó nada bien mi matracas anda por ahí recogiendo palos sin albur anda recogiendo palos nada más y ya está a ver por acá oh mira encontré una botellita en el agua a ver aquí tiene esta cosa abrir a la persona suertuda que lea esto estaba haciendo una lista de cosas que necesitaba para armar una fiesta cuando tuve una ideaza les presento al mundo mi proyecto creativo más chévere anímate a hacerlo tú la genia Alexis eje de engranajes ok el mejor proyecto del mundo dice ¿no? genial ya sé cómo hacer un eje de engranajes genial pues me vale un pepino vamos a ver qué es a ver vamos a usar de cuentas que es algo muy muy guay pero una mariposa ay qué gente tan mamosa ahí está sí 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 da igual da igual a ver morfeo buenos días morfeo cómo estás hola soy morfeo ya sé que eres morfeo morfeo pero es que bueno qué haces copa ahí tiene el tamaño ideal para no llamar la atención de los monstruos marinos buenas tardes nos vemos qué le pasa pinche enfermito oh mira aquí está Peggy hola Peggy buenos días buenos días yo ya me tomé mi cafecito de la mañana de la mañana para empezar el día con energía trufits toma para mí le voy a dar la mariposa una mariposa alas de pájaro qué adorable es hacía tiempo que quería una mascota así que perfecto gracias me sabe un poquito mal ser la única que tiene un regalo mira voy a darte esta capardina no más ropa no a ver no me gustó más mi saquito y me voy a ver mi dinero 10.000 loallitas 10.000 loallitas 10.000 loallitas a ver tenduinendo qué chingas están vendiendo hoy armario de madera ok 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 vamos a entrar y vamos a venderle cosas y todo la verdad es que hoy pues venimos con calma no se hace nota a ver dice hola hola bienvenido a mininook oh por qué tienen dos cosas distintas para esto a ver explícame bienvenido skinter bienvenido ok eh quiero vender algo qué te gustaría vender pues los cosmos estos que nada más se los quise comprar para que viniera más seguido a la isla el túnel mecedora de jardín la llanta me está dando sueño la mesita de madera la fuente de pájaros no bueno la fuente de pájaros no la fuente de pájaros la fuente de madera natural sí 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 hasta acá bueno y la mesita de madera no porque esa la quiero dice a ver qué cosas traes interesante listo por todo te puedo dar un total de ok traemos bastante dinero eh bastante dinero en los bolsillos a ver vamos a abrir aquí te intriga saber qué hay en la vitrina pues esto es lo que tenemos hoy mira me pregunto si agregarán poco a poco más cosas porque ya he visto que tengo de todo primeros proyectos proyectos expertos para deslumbrar resortera frágil frágil de mano garrocha nada y los tapices tampoco es como que me gustan mucho digamos pero bueno pues lo siento muchachos gracias hasta pronto lo siento pues no sé qué comprarles ah también bueno aún no está decidido bueno ya está decidido pero me refiero a que aún no se ha hecho pero a lo mejor para que la serie continúe y no se siente tan aburrida voy a jugar al DLC a ver el DLC no lo voy a comprar por mi cuenta obviamente el DLC lo vamos a obtener gracias a la expansión pack de la choice y lo más seguro y es que lo digo así como que lo más seguro es que cuando acabe tanto el Mario como el Donkey Kong me juegue alguno de los Zeldas que nunca he jugado de un Zelda en el canal nunca nunca he jugado uno así que estaría guay probarlo no sé si empezar por el Ocarina o si empezar por el otro el el ¿cómo se llamaba? el se me fue el nombre si jugar el Ocarina o el ah el Majora's Mask ahí me dicen cuál les gusta o cuál quisieran que jugara primero ah Skinter cuánto me alegro de verte me llamo el grano en el navión volante de Ladino solo vendemos lo mejor de lo mejor ¿existe algo que supere una obra de arte universal o exclusivo ¿qué? o un exclusivo mueve conexionista como podrás imaginar no puedo desprenderme de estos objetos tan exclusivos así como si nada de manera que debo limitar tus adquisiciones a una obra de arte por día pero sabes como somos tan amigos te haré un descuento especial y además te dejaré que compres todos los muebles que quieras mira con calma todo lo que quieras tenemos obras muestras tenemos obras maestras de lo más afamadas artistas ok y muebles de gran calidad para tu habitación si tienes cualquier duda no dudes en preguntarme a ver es que no lo sé a ver no te voy a engañar me hicieron un montón de ofertas por ese cuadro de flores pero no le quise vender porque quería dejártela a ti por solo a ver no lo sé no tengo la menor idea de si o sea si es una estafa o no pero es algo complicado decir si es una estafa ¿no? a ver admirando los detalles normal no lo sé no lo sé a ver maestro google ayúdenos ilumínenos con su sabiduría vamos a buscar en google ladino art guide lo voy a buscar en inglés porque va a ser mucho más fácil ok veamos tenemos a ver aparentemente aquí está la lista genial perfecto la lista me va a ayudar un chingo ok esta de aquí aparentemente es falsa porque debería de haber un árbol en vez de no sé qué chingados son esos hadas o palitos así que descartada siguiente que tenemos por acá a ver volviendo a la de aquí no tiene falsificación así que esta nos la podríamos llevar de primera pero quiero ver si no sé si este es un mueble o si sea también un objeto que tenemos que comprar pero a ver creo que esta es falsa ok si tiene si tiene un collarín así que esta también es falsa así que ni modo ya tenemos dos objetos falsos que no podemos comprar porque si no pues saldremos estafados pero oh es falsa también esta la primera es falsa es de color azul oh pues bueno al final si vamos a terminar comprando la de aquí te quedaste pensando en esa pieza como amante del arte que soy sabes que me digo en esos casos sigue lo que dicta tu corazón y no pierdas las ofertas piénsalo por solo un cuadro de flores todo para ti trato excelente ya verás que no te arrepentirás a ver esas vallas perfecto están todas y felicitaciones porque ahora eres propietario de un cuadro de flores es un placer hacer negocios contigo primo mañana mismo te enviamos tu nueva adquisición a tu casa bueno no te arrepentirás bueno el estafador resultó estafado porque me llevé una buena obra de arte yupi hagamos de cuenta que no grite así a ver me van a dar me van a dar millitas solo por haber comprado una obra de arte así me van a dar uno más ah ya era todo bueno este y como vuelvo a mi casa hola ahí está yupi 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 ok venga venga vámonos 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 joder me hizo dar toda la vueltesota no se fue una cigarra mariposas pedorras que ya tengo mira una mantis religiosa por ahí anda no sé si tengo pescados de cascada es más no sé si haya pescaditos de cascada a ver voy a ver si este me sale que sea algo que no tenga ya lo tengo chinga su madre son cachos no espera no no lo tengo verdad un cacho creí que si lo tenía ah mira y fue buena hora para atraparlo oye pues no voy tan mal con mi captura pedia de hecho voy bastante bien me falta uno de aquí arriba pero y de aquí debo decir que estoy sorprendido de haber atrapado a este wey pero el que me falta no sale tampoco así que no sé me faltan dos criaturas que puedo atrapar este mes de hecho no 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 este mes no porque son todo el año así que eso creo no tengo la minoridad bueno el punto es que tengo que atraparlos a ver vamos con este pescadito pescadito pica pica pikachu a ver tranquilito yupi una lata no se te ocurrirá nada verdad no bueno más maripositos por ahí y todo pues nada voy a ir a hablar con tom nook para hacer que nuestro vecino el gazpacho que no me acuerdo como se llama se mude a nuestro pueblito gazpacho porque le dije gazpacho ni que fuera el de chowder ¿saben que es lo peor? que nunca vi chowder eran de esas caricaturas que yo decía no 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 solo solo gente rica las puede ver o sea gente de culto yo así de chale yo no puedo ver chowder siempre lo pasaba en una hora en el que ya no no me gustaba ver la tele o algo pues me desesperaba lo mismo era con la no la agarre no ese programa no existe lo mismo era con mansión foster para amigos imaginarios pasaba una hora y yo nunca lo vi y ayer como que para mi esas eran caricaturas exclusivas lo mismo con danny phantom o sea tampoco llegué a verlo porque pasaba cierta hora creo que lo que lo único que recuerdo haber visto en la tele era aparte de boba esponja y los padrinos mágicos eh ¿qué otro programa veía? no se me ocurre eh no se me vienen a la mente ninguno estoy pensando todavía en lo que abrimos el terminal no pues que chingados veía en la tele cuando estaba chiquito bueno es que veía mayormente Discovery Kids de hecho a ver parece ridículo pero pero si yo creo que me llamas Discovery Kids este ya saben este los Backyardigans Pinky Dinky Doo Clifford todavía me acuerdo también me gustaba ver Nick Jr porque llegué a ver este no me acuerdo como se llamaba pero un niño pelón y es más ahora que lo pienso ¿por qué eran por qué por qué por qué los canales de 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 niños tenían tenían personajes o sea tenían niños pelones o sea no me acuerdo Kayu era el niño pelón y y ya había otro en Nick Jr que no me acuerdo pero era un niño de color pelón no me acuerdo cómo se llamaba ese juegón bueno el punto es que nunca veía caricaturas que estaban de moda es más creo que por ejemplo Tommy Jerry si lo llegué a ver Ed Ed y Eddie nada más veía la intro y luego le quitaba y y nada más yo creo no me acuerdo a ver seis peinados revolucionarios genial y ahora me hablan por teléfono y no puedo contestar vale ¿saben qué? ya vuelvo dos horas después para la única vez que contesto el mendigo teléfono y no me aplicaron la de ¿quieres cambiarte de móvil? pero básicamente fue eso vale me preguntan estoy interesado en el apartamento yo ¿cuál apartamento? ¿cuál ¿cuál apartamento? pero ¿de qué me habla? ¿de dónde me habla usted? da igual da igual ok me he quedado no sé ¿qué ha pasado? o sea me hablaron por teléfono sobre un apartamento cuando estaba hablando de Caillou y un niño pelón y y y estoy comprando algo aquí en Animal no ¿qué está pasando? todo mal todo mal a ver a ver Tom Nook ven acá este ah Skinter hola hola Canela ya lo anunció en el boletín de hoy pero ahora recibimos nuestra primer visita en la zona de acampamento Skinter si tienes tiempo o si no o si no también asegúrate de ver quién se trata ¿sí? y que no se te olvide hablar de todos los beneficios de vivir en Copay lo logré ¿qué? ¿de verdad? que rápido lo conseguiste Skinter pero no hay tiempo que perder lo siguiente que tenemos que hacer es construir una nueva casa bueno Skinter ya que tú convenciste a nuestra visita de que se quede a vivir aquí tú también deberías decidir dónde construiremos su casa ¿sí? bueno ya que gracias Skinter sabía que me dices el favor te hará falta un kit de residencia para delimitar un terreno donde construir la casa así que te voy a dar uno ahora ¿sí? o sea no me pudiste dar el del fucking puente pero si me vas a dar el de la fucking casa me mandaste a construir un puente weón y ahora me vas a dar el kit de la que no vete la goma ya no quiero ponerte nada ya lo tienes en tus pertenencias así que ya puedes buscar un buen lugar y luego venir a verme ¿sí? todo listo elige bien sí sí come caca Tom Nook ya me voy canela viendo la ventana así que ok ¿tú qué trabajas morra? nada más para lo único que trabaja mira para lo único que trabaja esa morra es para correr a los vecinos para cambiar la melodía del pueblo y para cambiar la bandera del pueblo nada más ¿tú qué me ves perro? bueno este su casa la voy a poner por aquí se chingo ¿dónde está esto? instalar aquí sí quiero reservar este espacio este es el lugar no lo quería poner ahí pero por lo mientras va a estar ahí elegiste un terreno para para un futuro hogar espero que te guste y a quien acabe viviendo aquí que le guste a quien acabe viviendo aquí ¿sabes qué es lo peor? que después les voy a decir no, no, no saben qué ustedes no pueden vivir aquí los voy a desalojar papus se van a tener que largar de mi pueblo y ellos ¿qué? ¿pero qué te está sucediendo Skinter? ah Skinter hola, hola y ya encontraste un buen lugar para la casa de nuestra visita claro tonto ah qué buena noticia al cliente no se le puede hacer esperar así que comenzaré de inventarlo con la construcción después de todo lo que queremos es que nuestras visitas se instalen lo antes posible ¿sí? hace rato que pienso no hay forma de saber cuando tendremos nuevas mudanzas pero hacer casa solo cuando recibimos pedidos es un poco arriesgado así que tengo un plan mejoraremos nuestra infraestructura reservando terrenos para su venta tendrás que pagar el gasto de los trámites pero si sale un comprador ganarás millas espero que me ayudes con esto Skinter ¿sí? ay joder ahora me va a poder hacer pinches trámites no, no, no ya no quiero nada ya no voy a tener que ir a pagar no sé ni cuántas casas puedo instalar en mi pinche pueblo ¿cuántas puedo instalar? a ver vamos a ver el mapa tengo espacio para yo creo que cuatro más ¿no? o sea aquí arribita dos arriba de mí dos abajo de mí o sea son seríamos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez somos diez vecinitos en un pueblo ¿vale? estoy analizando el panorama yo creo que la casa de la playa está un poco chueca ¿saben qué voy a hacer? mira voy a subir papapá 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 no sé cómo ahora acomodar los lagos ahora que lo pienso es que los lagos están un poco chocaine creo que los podría enderezar y hacer algo como la menor idea de cómo voy a regalar este pueblo bueno está bien no hay problema de momento no hay problema uy lo espante qué güey pero pues pues nada chicos yo creo que a ver ¿qué hicimos hoy para empezar? a ver entramos aquí al pueblito a ver entramos al pueblo check hablamos con el nuevo inquilino check hablamos con ladino check compramos una obra de arte que no es una falsificación check hablamos con tono check instalamos una nueva casa check tenemos más misiones que hacer para instalar nuevas casas check creo que hemos hecho de todo un poquito hoy mira ahí va otra mariposa de esas bueno vámonos quiero ver a ver si encuentro más fósiles ya no he estado ya no he estado encontrando fósiles por ahí tirados pero a ver pica pica por favor ajá ajá no sé por qué pero a ver corríjanme si no si me equivoco que seguramente no pero todos los pescados con aleta del mar básicamente son este salen en la noche otro otro yurel me da igual cuánto espacio me queda me queda bastante espacio pero definitivamente de noche es cuando oh una anguila una anguila una anguila ok ajá venga venga que sea algo chido que sea algo chido que chingados es esto se ve raro bien pesqué una anguila que listona que pesqué una anguila de listón azul es tan ligera que parece que parece tul ok acabo de hacer una misión supongo bueno de haber atrapado pescados pero ahorita la revisamos ahorita la revisamos yo creo que a mi primo Steven si le gustaría jugar Animal Crossing le gustan este tipo de juegos tranquilos vale ah me había emocionado pero es un salmón real si nah que asco se parece el salmón ese de la cabeza que se le hace una bolota y explota después suena muy feo como lo expliqué pero es la verdad a ver venga oh que es esto ah es un pes arco iris se ha pescado tiene cara de cansado pero no es nuevo verdad el pes arco iris ya lo tenía si acá está el pes arco iris ne mira aquí está la anguila esta pues se ve bastante guay de hecho a ver vamos a ver que ganamos de millas ah chinga no gané millas acá está ictólogo avanzado llena la captura pedia con peces y de paso gano las millas ok oh ya hemos capturado 40 pescados ok pues con 60 oh no 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 son 80 en total ya me acordé ya me acordé eh control de confrecuencia salúdalos no bueno pesca a la perfección ganamillas insectos que trapeza es un ensusto que le agarras a alguien ok estos de las si son son 80 en total lo mismo con los animales acuáticos bueno no son 80 en este son menos creo que son 40 la mitad cual no está tan mal los fósiles no sé cuántos tenga que atrapar pero bueno ah por cierto creo que si lo dije o si no lo dije no me acuerdo pero un suscriptor me va a ayudar a bueno un amigo más que nada me va a ayudar a traer más frutas al pueblo voy a traer las manzanas los duraznos y no sé qué otra fruta vi en el juego eran manzanas duraznos naranjas peras los cocos hay plátanos en este juego no sé se me vino a la mente me falta una fruta y no recuerdo cuál es ah cerezas ya me acordé así que pues bueno ya tengo de dónde conseguir ayuda para eso pero bueno solo voy a buscar si encuentro algo más por acá a ver ya esto es lo último que hacemos vamos al museo y no vamos a ir al museo y hemos ido todo el tiempo al museo que al museo que al museo por esta ocasión no vamos a ir al museo para que se les quite ok ya lo tenía no me gusta cuando tengo ya animales repetidos es algo molesto pues como que ah ya ya lo tienes que por cierto no sé qué voy a hacer ya cuando tenga todos los pescados o sea voy a seguir pescando para vender no no es algo que me llame mucho la atención que digamos solo pesco para que se me repitan y esos los vendo vale y ya son las 10 acaban de dar las 10 una alubina que alucina ah no mejor que una sardina bueno el chiste es distinto en New Leaf creo que sí una alubina que no sé qué algo de alucina en Wild World nunca completé el museo de hecho de hecho tampoco eh a ver por lo que tenía entendido en New Leaf existían unas insignias y pues tampoco las llegué a juntar es más nunca pude obtener una y en Wild World creo que ahí no había nada de ese tipo de coleccionables pero venga un pez león y se me rompió la calle pues bueno tengo una flojera de tener que ir a construir otra mira una libelula a ver venga para acá venga para acá eh ¿dónde está? no no aquí estamos quiero el regalito a ver nice aquí está vamos a no no quería ver las millas quiero ver qué me dieron a ver esto qué es es un bote de basura yupi espera espera si pongo un bote de basura puedo tirar objetos que no quiera a ver bueno a ver más bien sería mejor venderlos que tirarlos pero me imagino que puedo tirarlos ¿no? a ver ¿qué lo que? sí que se puede me voy a deshacer de 900 ballenas no es broma es broma no voy a hacer eso pero voy a venir acá por mi dinero y lo voy a vender al banco también que eso es otra cosa que me acordé que no he hecho y es que tengo un montón de dinero tengo 2000 ballenas ya me alcanza para pagar mi casa pero me pregunto si Tom Nook les cobrará a los demás vecinos así como que caele perro con el pinche dinero mal parido y los picotea o algo los picotea a ver yo creería que sí ¿no? porque si a mí me dije no estoy pedo tú págame cuando quieras a los vecinos será como paga perra o te mueres si te quedas sin caso a los vecinos oh no no los mates Tom Nook me imagino que pasan ese tipo de cosas ¿no? día a día lo normal bienvenido a la terminal no en servicio no quieres elegir algo el ballero automático por favor el pagar préstamo no obviamente no a chinga porque ya tenía dinero en el banco eso no lo sabía tenía dinero en el banco voy a sacar este dinero y voy a dejar los 3000 cerrados los 3000 cerrados y pongo 2000 listo pues mira tengo 3000 vallitas no 3000 300000 vallas ufas ¿cuánto dinero podría almacenar en el banco? me pregunto si puedo almacenar más de de un millón o sea se imaginan ser ser billonario no la cagué era era vallanario no vallanario por millas no no millas no este vallas ahora me siento estúpido en mi cabeza sonó super guay el nombre y ahora lo digo y en voz alta ya no no queda bien pero pues nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí mientras las chachas limpian así es limpian pinches chachas el otro el otro está tocando en el escritorio está haciendo música así de el otro nada más le está pegando a su a su libretita así de chuchu 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 no están haciendo ni madres que te hacen güeyes más tú canela no haces ni madres nada más estás limpiando güey chau 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 bueno da igual pero pues nada chicos de verdad espero les haya agradado este capítulo tranqui ya saben eh pues bueno no sé voy a empezar a si 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 consigo el dlc lo más pronto posible pues yo creo que eso nos vamos a dedicar cuando no haya mucho que hacer en en mi isla eh pero pues nada la verdad espero les haya encantado el video compartanlo suscríbanse le like los quiero mucho nos vemos esperense esperense chau 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 ¡Gracias!